Bueno, nosotros somos, en cierto modo, sobre todo, escotado yo, los ancianos de la tribu. Yo creo que la única persona que me aventaja en la ancianidad de las que han ido pasando por este foro es Claudio Naranjo. El segundo vengo yo y yo creo que el tercero es escotado. Y ya luego veréis los jóvenes. Bueno, yo, ante todo, es preceptivo que voy a expresar mi gratitud a los organizadores de este foro porque creo que es un foro extraordinariamente oportuno tanto en el espacio como en el tiempo. En el tiempo porque... ¿No se oye? ¿Se oye mal? ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Se oye? Ya, oye unos gemidos, se me llegaban a mí unos... No, decía que oportuno en primer lugar en el tiempo porque parece como si después de 50 o 60 años de absurdo prohibicionismo, de absurda guerra contra las drogas, parece como si empezase a cundir un poco el sentido común en las personas que tienen mando sobre estas cosas. Por una parte, bueno, tenemos el ejemplo reciente de Uruguay donde ha sido legalizada la marihuana, tenemos el ejemplo de Colorado en Estados Unidos y otros 17 estados donde también de una forma o de otra se ha al menos admitido el uso de la marihuana, incluso en Cataluña, tenemos ejemplos anteriores en Holanda y en Suiza y la semana pasada, hace 15 días, hubo incluso una declaración de no sé qué organismo de Naciones Unidas donde también, bueno, se venía a decir esto que basta ya de esta insensata guerra que se ha perdido y que según cifras oficiales ha generado más muertes que la Segunda Guerra Mundial y, en fin, empecemos a sustituir el prohibicionismo por la libertad. Oportunidad también en el espacio porque la verdad es que este, en la geografía, este foro se organiza en una isla como Ibiza que fue un lugar, bueno, determinante en el itinerario de aquellas personas que a partir de mediados de los 60 y más o menos hasta los, hasta 1980, bueno, nos pusimos en marcha, empezamos a interesarnos por este tipo de sustancias estoy hablando, en fin, de los hippies y de todos los círculos concéntricos que el hippismo generó y Ibiza fue una de las estaciones de aquel itinerario. Por lo tanto, yo recuerdo, yo llegué a esta isla se dice pronto, con razón decía que era el más anciano de la tribu en 1957, hace más de medio siglo. Llegué acompañado por Gonzalo Torrente Malvido, el hijo de Torrente Ballester y me encontré con una isla que era literalmente territorio off limits, donde todo estaba permitido y efectivamente todo estuvo permitido en esta isla durante bastantes años. Algunos años después, llegaría incluso también Escotado, que fue uno de los fundadores, bueno, aquel acto de música y de otras cosas legendario que fue Amnesia y por lo tanto, la verdad es que complace volver a poner la planta de los pies en esta isla para hablar de las cosas de las que tantos hablamos aquí durante tanto tiempo. Ha dicho José Carlos Bousso y lo dice también el programa de este foro que tenemos que hablar de los aspectos filosóficos. Bueno, estas son palabras mayores, verdaderamente. Yo creo que una persona que se adentra en el uso de sustancias enteogénicas, bueno, yo creo que hay fundamentalmente cuatro vías de aproximación. Uno es, bueno, el recreo, la necesidad de ocio, de divertirse, de pasar unas cuantas horas, en fin, de risa, de amistad, de fraternidad. Otro es la socialización, que en el caso de la ayahuasca es un impulso, en fin, muy fuerte. Es decir, seguramente de todo este tipo de drogas, de drogas, de sustancias, la más socializadora es la ayahuasca. A mí me ha hecho mucha gracia, he estado reliendo estos días aquí un libro de Escotado que se llama 60 semanas en el trópico y la última parte, las últimas 40 páginas de ese libro son una minuciosa descripción de lo que fue, me parece, su primera ingesta, no sé si era la primera, creo que sí, ingesta de ayahuasca que se produjo cerca de Manaos, cerca del Río Negro, en fin, en pleno corazón de la selva amazónica. Y entonces allí utiliza la expresión Escotado para definir, bueno, el tipo de socialización que se crea en las ingestas de ayahuasca utiliza la expresión talante republicano. Quizá el propio Escota no recuerde que utiliza esa expresión. Y distingue ese talante republicano, bueno, de la fraternidad que también se crea cuando se consume el SD, cuando se consume marihuana, cuando se consume psilocilina. Decía que hay cuatro vías de aproximación, la primera sería la del recreo, la segunda sería la de la socialización, la tercera sería, y está muy presente en este foro, la terapia, es decir, utilizar estas sustancias como terapias de determinadas dolencias, fundamentalmente del alma, de la psique o incluso, pues, del soma, del cuerpo. Y luego hay un cuarto impulso que es el de la curiosidad filosófica, el anhelo de conocimiento, el anhelo, bueno, de encontrar más o menos respuesta a todas esas viejas cuestiones de quiénes somos, quién soy yo, qué es el ego, qué es el yo profundo, qué es el mundo, qué es la realidad, cuál es la verdadera realidad, etcétera, etcétera. Yo tengo que decir que a mí la vía por la que yo me he acercado al uso de este tipo de sustancias ha sido siempre la cuarta. Yo nunca he buscado recreo, aunque a veces ese recreo haya llegado por sí solo, nunca he intentado socializar, no soy una persona muy sociable, esa es la verdad, nunca me he visto obligado a recurrir a una de estas sustancias como terapia, no he tenido grandes males ni del cuerpo ni del alma, y ha sido siempre la curiosidad filosófica, el espíritu de aventura, la aventura del conocimiento el que me ha impulsado a utilizar este tipo de sustancias. Yo la verdad es que la primera vez que yo tuve contacto con las sustancias enteogénicas, yo llegué a Kathmandú en 1967, un par de meses antes de que aparecieran los primeros hippies. Yo suelo definirme como un paleohippie, porque realmente llegué allí antes que nadie, y durante un par de años me dediqué a recorrer las estaciones de ese itinerario, Kathmandú, Goa, Bali, Bangkok, luego ya viniendo al Mediterráneo Creta, Ibiza, etcétera. Y recuerdo perfectamente la primera vez que yo fumé un chilón de marihuana, que fue en un bar de Kathmandú, que hace cosa de 10 o 12 años lo cerraron, incluso curiosamente apareció la noticia de que habían cerrado el cabin, que era un tuburio infecto en la prensa española, y yo recuerdo que un día estaba paseando por los calles de Kathmandú, vi un callejón, vi el anuncio, había una flechita que decía cabin, llegué allí y me metí en el cabin. Y había lo que en una de mis babelas, el que vino al corazón, me ha llamado los caballeros de la tabla redonda, había un montón de hippies sentados alrededor de una mesa ovalada que se estaban pasando un chilón. Yo en aquel momento no tenía ninguna experiencia en el uso de este tipo de sustancias, bueno, me senté allí, llegó el chilón, le di dos caladas, maldadas seguramente porque en la medida en que yo no era fumador de tabaco, no estaba acostumbrado a inhalar humo, sin embargo el chilón, en fin, es un mecanismo con el cual quieras o no inhalas el humo, y me noté raro. Salí, me senté en un pollete que había en aquel patio infecto, lleno de mugre, lleno de cascotes, lleno de basuras, y milagrosamente aquel patio se transformó en un patio florentino, con una escultura, un puto, un amor del berroquio, una fuente cantarina, y así estuve, pues no sé, un par de horas sentado allí, dos horas que en el tiempo interior, pues fueron realmente centenares de años. A partir de ese momento, pues la verdad es que con gran vehemencia, me dediqué a seguir tirando de este hilo, y en 1970, en Roma, probé por primera vez en el SDI. Tengo que decir que es una de las tres o cuatro experiencias más determinantes de mi vida, y por supuesto más transformadoras. Mi primer contacto, sin embargo, con el yagé o con Ayahuasca, bueno, mi primer contacto fue literario, fue cuando leí también, más o menos en 1968-1969, ese libro, legendario hoy, Cartas del Yagé, que en el cual que fue escrito, esas cartas fueron enviadas por William Burroughs, a su amigo Allen Ginsberg, en 1953, pero no se vieron hasta aproximadamente diez años más tarde. Efectivamente, Burroughs, en lo que fue su segunda expedición latinoamericana, tomó esta diana y contó las experiencias, más que de la ingesta, las experiencias de la búsqueda, que fue bastante compleja a su amigo Burroughs. Fue mi primer contacto, se despertó mi curiosidad, pero en aquel momento, realmente en España, en el mundo que nos movíamos, en el mundo asiático, no había ninguna posibilidad de tomar yagé o ayahuasca, y tuvimos que pasar bastantes años, hasta que aproximadamente en 1990, precisamente un discípulo de Claudio Naranjo, que inauguró este foro, me invitó a participar, venían unos sacerdotes, unos chamanes, de esa iglesia, ya sabéis que, en fin, el consumo de la ayahuasca ha generado varias iglesias, por lo menos tres, erradicadas en Brasil, y vinieron unos representantes, unos sacerdotes del Santo Daime, y nos reunimos una serie de personas allí, junto a Mojácar, en un centro iniciático, que se llamaba Bavia, y allí fue la primera vez que tomé ayahuasca. Bueno, la verdad es que, en esa primera ingesta de ayahuasca, me sucedieron dos cosas realmente extraordinarias, y que fueron también dominantes, bueno, para mi conducta sucesiva en el futuro. Lo primero que me sucedió, yo en aquel momento estaba, y es curioso porque, en el libro 60 semanas en el Trópico de Escotado, también cuando Escotado toma por primera vez la ayahuasca, cerca de Manao, cerca de Río Negro, él estaba, bueno, muy culpabilizado, porque en ese momento, más o menos, acababa de romper una familia, y acababa de iniciar la andadura de una segunda familia. Y bueno, a mí me pasaba algo parecido, cuando en 1990 aproximadamente, tomé la ayahuasca con Hammer. Y lo sorprendente fue que, en un determinado momento, en el transcurso de la experiencia, yo me asomé a mi conciencia, visualicé mi conciencia, yo creía que me iba a encontrar mi conciencia llena de larañas, llena de escupitajos, llena de murciélagos, por todos esos condicionamientos del sentido de culpabilidad, que la sociedad, y el contacto con las mujeres, y el cristianismo, y tantas otras cosas, induce en nosotros, y para mi sorpresa, yo tenía la conciencia absolutamente limpia, como los chorros del oro, como si acabaran de bruñirla, de pulirla, de limpiarla con estropajo y con asperón. Bueno, aquello me dio una sensación de libertad extraordinaria, me descondicionó de una manera formidable. Y la segunda, en fin, lo segundo que me sucedió, en aquel momento, tiene una verdadera dimensión filosófica. Y tiene que ver, pues nada menos que, quizá el último gran filósofo contemporáneo, mejorando lo presente, mejorando escotado, ha sido Heidegger, y Heidegger en su obra capital, y prácticamente toda su obra, El ser y la nada, plantea la pregunta, prácticamente desde el comienzo de su especulación filosófica, se pregunta, ¿por qué el ser? Y no más bien, la nada. La verdad es que esa pregunta, yo creo, a mí desde luego me ha atormentado a lo largo de la existencia, y nos ha inquietado mucho, yo creo que casi todos los seres humanos, porque es en definitiva preguntarse por el origen del universo. Eso mismo que ahora Hawking y otras personas están pontificando sobre ello en no sé qué simposio de Tenerife. Bueno, pues parece ser que en la experiencia de la ayahuasca esto es bastante común, según me dijeron los sacerdotes del Santo Daime, hay un momento en el que uno va vagando por esa selva primordial que el otro día evocaba Claudio Naranjo en su intervención, efectivamente, la ayahuasca te lleva inmediatamente a un mundo natural, te lleva a esa selva primordial, te lleva al origen de los mitos, te lleva, por lo tanto, al origen de los símbolos y seguramente de los arquetipos, bueno, y en ese peregrinar hay un momento en el que uno suele encontrarse, suele verse delante de un agujero y entonces parece ser que en la reacción más usual frente a ese agujero hay dos reacciones. Una, tener miedo del agujero y salir corriendo y otra, tener curiosidad por lo que hay en ese agujero y tirarse a él. Bueno, yo como un idiota ni tuve miedo ni me tiré a él, simplemente me resbalé. Y había hierro, aquello estaba húmedo, me resbalé y me caía el agujero. Y entonces tengo que decir, y lo sé, porque había mirado el reloj que llevaba en la pulsera un poco antes de caerme al agujero y luego cuando emergí del agujero, también después de un lapso de tiempo que a mí me pareció infinito, pero en realidad había transcurrido, miré el reloj y había transcurrido a posibilidad de media hora. De tal manera que yo cuando me caía aquel agujero estuve en la nada. Fundí en negro como cuando en una secuencia cinematográfica, en fin, esa cortinilla negra, fundí en negro. No sé dónde estuve, no fui. Se borraron todas las etiquetas. Se borraron las etiquetas de mi biografía personal, se borraron las etiquetas de mis filiaciones, simpatías, fobias, filias, creencias, etcétera, y se borraron incluso los datos aportados por lo que el espejo arroja de mi imagen, por mi propia imagen, por el color de mi pelo, por el color de mis ojos, por la forma de mis manos. Desaparecí por completo. Estuve en la nada. Estuve en eso que los taoístas llaman el buwey, que es, en fin, el vacío, el vacío absoluto, el vacío sideral. Y tengo que decir que esa experiencia que me resulta, en fin, muy difícil explicar, porque claro, fue una experiencia inefable y lo inefable por definición no se puede explicar, fue también sumamente tranquilizadora, porque lo que sí sé es que estuve muy bien. Experimenté una extraordinaria sensación de bienestar, no siendo. El otro día hablaba aquí Claudio Naranjo de cómo, bueno, una de las cosas para las que sirve este tipo de experiencias, la ayahuasca, es para aniquilar el ego, o por lo menos para empezar a aniquilar el ego. El ego es un concepto que hace 40 o 50 años nadie hablaba del ego. Hablaban los psicoanalistas, se hablaban los psiquiatras, en fin, se hablaban en círculos muy reducidos y luego es un concepto que ha saltado al común de los mortales, que ha saltado al gran público y ahora todo el mundo habla de ego, generalmente sin saber de qué está hablando. La verdad es que el ego se ha convertido en un concepto muy confuso, yo creo que confuso para todos, incluso para los que estamos en esta mesa, pero si a mí me preguntan qué es el ego, yo diría que el ego son las etiquetas, que la presión cultural, la presión histórica, lo artificial en definitiva frente a lo natural va añadiendole al niño a partir de su nacimiento. Esas etiquetas son en primer lugar de carácter biográfico, te dicen que tú has nacido, en mi caso, el 2 de octubre de 1936, en Madrid, etc. Te dan unos datos, que eres español, te dan unos datos biográficos. Luego, bueno, pues vas generando efectivamente datos de filiaciones, de creencias, te vas haciendo de derechas, de izquierdas, creyente, ateo, musulmán, cristiano, lo que sea. Y al mismo tiempo vas recibiendo también esa información a la que ya me he referido, que es la que te transmite el espejo. Es decir, datos corporales, datos biográficos y datos de creencias y de opiniones. Bueno, la suma de todas esas etiquetas que nos vamos y nos van adhiriendo es una especie de costra en la cual se va sumergiendo eso que todo niño trae al nacer, y no solo todo niño, y yo diría que incluso todo animal, quien haya tenido gatos o perros, sabe perfectamente que no hay dos gatos iguales, sobre todo dos gatos iguales. Dos perros, a veces los perros son un poco más iguales que los gatos, pero los gatos jamás son iguales y los niños tampoco son iguales. Sin embargo, poco a poco esa presión cultural, el peso de la historia, el peso de lo artificial, el peso de la sociedad, va aplastando el yo profundo y surge el ego. Entonces, para mí, esa experiencia de paso por la nada, esto es algo que naturalmente no tengo que adscribir solo al uso de la ayahuasca. Esto es algo que me ha pasado también con el LSD, que me ha pasado también con Silocibes, que me ha pasado con San Pedro, que me ha pasado con el Peyote, e incluso en determinadas dosis pues con el Caramis. Yo creo que es una experiencia común esto de comenzar a aniquilar el ego, de comenzar a quitarnos todas esas costras de la arepla del ego que están ocultando nuestra verdadera personalidad, es común a todas las experiencias enteogénicas. Al fin y al cabo, Escotado, en su historia de las drogas, utilizaba un término que a mí me gusta mucho, hablaba, y esto forma parte de lo que Escotado llamaba allí el complopagano, que es como en un determinado momento la humanidad, una serie de personas por aquí y por allá, reiniciaron la andadura de búsqueda interior, de búsqueda en la conciencia, de búsqueda espiritual, de búsqueda filosófica, que muchos siglos atrás se había iniciado, por ejemplo, en los santuarios iniciáticos del mundo greco-romano, del mundo pagano, el Eusis, Delfos, o en Egipto, Saís y en tantos otros lugares. Entonces, en el santuario de Delfos había dos preceptos fundamentales, además estaban, por lo visto, inscritos en el pintel de la puerta que conducía al santuario, y uno de estos principios era el conocete a ti mismo, porque de eso se trata, para conocerse a uno a sí mismo pues tiene que descostrar el ego y alcanzar el yo profundo, y el otro decía nada en exceso. Yo, re leyendo ayer y hoy estas páginas que Escotado dedica a la ayahuasca en 60 semanas en el prójimo, en el prójimo, digo, sí, también, porque la experiencia de ayahuasca es un lapsus significativo, psicopatología de la vida cotidiana, es verdad, es una experiencia de prójimo, es una experiencia socializadora, es una experiencia de fraternidad, pero bueno, no era el prójimo, era el trópico. Entonces, ahí, bueno, estaba Escotado y las personas que iban a intervenir en esta experiencia estaban todos, pues, alineados, más o menos, como las obras de un reloj, juntitos, les habían dado a cada uno de ellos una cuerda, tenían que hacer un nudo en la cuerda, una, es decir, la traducción de ayahuasca procedente del quechua es soga del muerto, como seguramente se ha dicho ya en este foro, soga del muerto, metafóricamente, en el sentido de que hay como una especie de soga, que según las creencias indígenas, saca el espíritu del cuerpo y sin embargo no se produce la muerte, luego el cuerpo sigue vivo cuando el espíritu regresa. Bueno, pues, le dieron esta cuerda, hicieron el nudo y les dijeron que cada uno de ellos tenía que formular en voz más o menos alta, quizá en un susurro, que tenían que formular un voto, lo que esperaban de esa experiencia. Bueno, el uno o la una dijo amor, el otro paz universal, el otro comprensión, conocimiento, armonía, luz, lo que fuera y escotado, musitó entre dientes, freedom, libertad. Hasta el extremo de que luego, porque aquella ingesta de ayahuasca duró varios días, que luego le llamaban a escotado allí el profesor freedom, ¿no? Bueno, a mí esto, la verdad es que me ha gustado mucho, porque yo tengo que decir, ahora lo voy a explicar, antes quiero hablar de mis sucesivas experiencias con la ayahuasca. Yo no he tenido muchas experiencias con la ayahuasca, yo no soy un experto en la ayahuasca, como lo es Jonathan Ott, y por cierto, quiero también subrayar lo cómodo que me encuentro estando aquí en compañía de Jonathan Ott y de escotado, también, por supuesto, de José Carlos Bousso, pero es una comodidad extrema porque escotado y yo codirigimos en los cursos de la Universidad Complutense en la Escorial hace aproximadamente casi 20 años, un curso extraordinario era como si hubiéramos trasladado del campus de la universidad, dos cursos, que se llamaban desobediencia civil contra cultura y farmacia utópica. Vino Hoffman, que todavía vivía, tardó muchos años en morir, vino Satz, vino Shurgin, en fin, vinieron verdaderamente en la plana mayor de la enteogenia universal y había 300 alumnos, alumnos a veces tan cualificados y tan conocidos como Alaska o como Enrique Bumburi o como Silvia Grijalva y verdaderamente se creó un clima extraordinario en aquel encuentro y estaba Jonathan Ott y estaba escotado y estaba yo. Yo conocí entonces a Jonathan Ott. Hay una anécdota, por cierto, muy graciosa, el rector de la Universidad Complutense de verano, de los cursos de verano en aquel momento era Pepín Vidal, Pepín Vidal Benito y dos o tres días después de que terminara aquel curso Pepín Vidal Benito vino a Soria donde estaba yo y bueno, me llamó por teléfono y que voy a ir a Soria, vino con su mujer para que nos lo enseñes un poco y estas cosas y entonces me contó Vidal Benito que quizás vosotros no sabéis es que en un determinado momento en una mesa redonda similar a esta que se estaba celebrando en aquel curso estaba escotado, estaba Luis Eduardo Aute, estaba yo y los tres estaban fumando porros y todo el mundo estaba fumando porros y entonces el ujier de la universidad aterrorizado acudió a la oficina del rector y le dijo a Pepín Vidal y están todos fumando porros llamo a la policía y Pepín Vidal dijo ni se le ocurra ni se le ocurra bueno, efectivamente no llegó la policía eran otros tiempos bueno, la segunda vez sigo con mis ingestas de ayahuasca y luego explico por qué me ha llamado tanto la atención esa exclamación de freedom que escotado en similar circunstancias pronunció y si, si ya me estáis llamando la atención o sea, ahí oía un cuarto de horas tremendo no he dicho nada de lo que quería decir bueno, el caso es que a mí me molestó un poco en la primera ingesta de ayahuasca el hecho de que hombre, me trataron con cierta unción reverencial bueno, yo era ya una persona conocida un escritor conocido me colocaron en el lugar preferente en barrera prácticamente tenía delante pues al chamán del santo deime del santo deime me dio más cantidad de ayahuasca que la que generalmente dio a las otras personas e incluso me permitió repetir pero en un determinado momento yo estaba inclinado así y me llamó en fin, con cierta violencia con cierta agresividad me llamó la atención y dijo no, hay que estar erguido con la columna vertebral en perpendicular yo, la verdad es que luego todas las fotos e incluso películas que he visto aquí en este foro he visto que muy a menudo la gente está tumbada yo no entiendo por qué me echó la bronca porque estaba yo simplemente recostado pero eso se produjo en la segunda ingesta se produjo de una forma bastante más acuciante en la segunda ingesta de ayahuasca que fue en Río y fue siempre en el Santo Daime y yo llegué a ella porque mi editor urrasireño bueno, la persona que trabajaba con el editor urrasireño era un miembro de la iglesia del Santo Daime en el Solviano no sé si Escota lo recordará porque vino también a varios de estos cursos y me llevó allí bueno, y allí me topé con esta ritualización excesiva opresiva en la cual me vi obligado a vestirme talarmente un traje blanco y me vi obligado a cantar una serie de himnos que verdaderamente a mí me parecían y perdonad la expresión me parecían un poco tontos un poco estúpidos eran himnos muy elementales donde se invocaba la Virgen María donde se invocaba Jesús donde se invocaban también espíritus en fin de la seda espíritus de las religiones precolombinas etcétera y me dieron una cantidad verdaderamente muy pequeña de Daime yo me dirigía al sacerdote Daime de Ayahuasca me dirigía al sacerdote y le dije oiga, mire usted que yo tengo 50 años o 60 años en los años que tenía en aquel momento que tengo en fin bastante experiencia en este tipo de sustancia así que le ruego por favor que me dé algo más porque esto no me va a hacer ningún efecto se opuso me obligó a sentarme la vestidura talar los himnos etcétera y yo empecé a sentirme cada vez más irritado con este exceso de ritualización que era como un corsé que se oponía a esa invocación de libertad que había lanzado escotado que lanzaría escotado unos cuantos años después y ya en un determinado momento pues tuve el impulso de escaparme la verdad es que en la primera ingesta de ayahuasca ya tuve ese impulso y me escapé pero bueno estábamos en Mojaca no existía el peligro de perderse en la selva que efectivamente es un peligro que yo entiendo en fin uno con la conciencia alterada sale de allí se pierde en la selva y el lío es mayúsculo pero yo en esta segunda ocasión estaba en río estaba en río a 20 kilómetros de la ciudad había una carretera asfaltada había coche es decir no existía el más mínimo riesgo de que me pasara nada bueno me quise ir porque realmente yo no estaba aquí y me lo impidieron había unos vigilantes que eran en fin con el de gigantescos con armarios roperos con el pelo cortado a cepillo que me impidieron salir entonces a mí eso me exaspeó pero como que usted me impide a mí irme de aquí a mí con mis 50 o 60 años y bueno hubo ahí pues en fin un pequeño rifirrafe y a cabeza al tanto la valla efectivamente y bien la tercera vez yo creo que lo tomamos con uno de estos cursos de la escorial lo fuimos a tomar lo trajo también Nelson Liano y nos fuimos todos a casa de José María Poveda en fin otro de los del complot pagano y allí bueno pues allí estábamos entre amigos y allí no pasó nada entonces a mí me irritó de tal manera estas experiencias que fundamentalmente lo han sido siempre para mí como lo fueron aquel día para escotado de libertad este exceso de ritualización que sin duda alguna será de utilidad en primer lugar para impedir que la gente se pierda en la selva entiendo que se tomen esas precauciones y también para aquellas personas que acuden al yajeo a la ayahuasca como terapia de determinadas dolencias pero para quienes no acudimos movidos por ese espíritu sino simplemente por el alfante de curiosidad filosófica pues realmente si ya acabo todo esto entonces tomé la cuarta ingesta y dije pues esta vez ya me revelo de todo me fui con Miguel de la Cuadra a recorrer el Amazonas llegamos a Manaos Miguel de la Cuadra o la ruta que tal Miguel de la Cuadra alquiló un barco precioso para que nos moviéramos por allí por los afluentes del Amazonas en Manaos por el río negro y tal y pasamos una noche enclados en el río negro y entonces yo me había hecho con una botella de ayahuasca había conseguido ayer Manaos una botella de ayahuasca y dije esta vez la tomo solo que es algo que siempre te dicen que no hay que hacer claro la verdad es que me sentí más aprisionado que nunca porque estaba a bordo de un barco el barco estaba anclado a mitad del río negro y había un bote un bote unido por una cuerda por una soga entonces se fue todo el mundo a dormir y yo a la chita callando me aticé media botella de ayahuasca y por una escarguilla que había me subí al bote y me alejé todo lo que pude del barco principal en aquel bote pero claro todo lo que pude eran 4 o 5 metros que era lo que daba de si la soga la soga del muerto una vez más y entonces estuve toda la noche a solas con el yajé con la ayahuasca metidito dentro y en aquel bote dando vueltas más o menos alrededor del barco no pude escaparme pero por lo menos fue una experiencia sin ritualización fue una experiencia en la que me encontré mucho más cómodo tenía muchas más cosas que contarte me han echado ya dos veces la bronca para que no me echen por tercera vez la bronca voy a cortar vamos a ver yo si realmente tuviera que resumir lo que para mi ha sido la ayahuasca lo que para mi ha sido el psilocibe lo que para mi ha sido el SD lo que para mi han sido todas estas sustancias recurriría a dos a dos frases una es la vieja frase el moto que acuñó el movimiento psicodélico a mediados de los años 60 Timothy Leary Alper Metzer eran esas tres palabras esos tres verbos en inglés que decían turn on tuning drop out enchúfate conéctate sintoniza y déjate ir déjate de rituales déjate de limitaciones déjate de ballestajes déjate de corses fluye fluye y lo segundo una de las preguntas que José Carlos Bousso nos dirigió a todos nos envió hace poco un correo diciendo bueno deberíais intentar responder a estas preguntas bueno las preguntas que lanzaba José Carlos Bousso necesitaría yo no 20 minutos sino 200 para empezar a escorrerlas así que no voy a responder a ellas pero una de las preguntas era ¿sirve para algo esta experiencia? hombre yo recurriría al último verso de ese magnífico poema de Cavacis el poema de Ulises el poema de Itaca cuando termina diciendo rico en saber y en vida como has vuelto ya sabes que significan las itcas gracias muchas veces me han preguntado sobre el S.D. o los hongos o ayahuasca pues ¿qué hace esto? una persona no iniciada digamos la respuesta correcta absolutamente es pues es inetable y esto pues satisface a nadie y no aporta ninguna información Sasha Shulgin solía decir no hace nada permite que las cosas sucedan que también es muy correcto pero no aporta mucha información yo pensaba mucho en esta cuestión sobre los años y venía ideando diferentes respuestas a esta pregunta pero terminé diciendo diciendo que me permite ver al universo más como energía que como materia para mí esto ha sido la esencia de la experiencia estática debo añadir que yo no he visto ningún alienígeno me encantaría ni mucho menos la gran mantida universal que sale del crisantemo cósmico y todo esto o duendes jorobados que salen de un árbol me encantaría ver esto pero no solo me toca percibir al universo como energía y no como materia y esto ha sido fundamental para mí y es una experiencia profundamente antimaterialista y me gustaría hablar un poco de la física de la realidad y como esto viene a ser lejos de ser un alucinógeno es un desalucinógeno que efectivamente nos permite percibir el universo más como realmente es o aparece ser en cuestión de dimensión del universo vamos sobre 44 órdenes de magnitud lo más pequeño que se puede medir es el tamaño de un electrón hablando de la materia no de longitudes de onda un electrón o un quark quarks ambos son partículas fundamentales quarks forman bariones o hadrones es decir protones y neutrones ese tamaño es un atómetro uno por diez a la menos dieciocho poder lo más grande es ochocientos ochenta yotámetros o ocho punto ocho por diez al poder veintiséis que es el diámetro del universo observable ahora bien hablando de la estructura de la materia está todo hecho de átomos y debo decir para los no químicos que hablando del mundo inorgánico todo sólido con la sola excepción de vidrio que no es realmente un sólido sino un líquido muy espeso está hecho de cristales armados de los átomos que componen la materia el tamaño como mencioné del quark es un atómetro un millonésimo de millonésimo de millonésimo de metro tres quarks forman un protón o neutrón que son nucleones y estos hacen el núcleo de átomo cien veces mayor cien atómetros y luego los protones y neutrones forman el núcleo atómico desde hidrógeno que sólo es un protón y no tiene neutrón hasta el más grande es libermórdio con 116 protones y 140 neutrones esto tiene un diámetro de un centómetro el núcleo atómico o diez veces mayor que un protón pero esto es un promedio o sea obviamente uranio es mucho más grande que hidrógeno pero hablando del tamaño atómico y esto es el punto clave esto es cien picómetros o uno multiplicado por diez al menos diez poder y es decir cien mil veces mayor que el núcleo atómico para visualizar esto imaginamos que es un arroz con leche el mundo atómico y los núcleos son uvas pasas con dimensión de un centímetro y se arman un cristal donde todos están separados de manera equidistante la separación para estos puntos de un centímetro es de un kilómetro entre sí entonces tenemos en lo que llamamos materia o algo sólido cien mil veces más espacio que solidez ahora bien hablamos de masa el neutrón tiene una una masa de 1,673 y octagramos y el protón es ligeramente menos masivo y el electrón tiene 1836 veces menos masa que el protón pero nuestro universo es tan extraño porque el electrón y el protón tienen la misma carga tienen el mismo peso electrostático pero una diferencia de casi dos mil veces de masa entonces toda la masa efectivamente del átomo de la materia se concentra en este núcleo en estos uvas pasas con una separación de un kilómetro entre sí y esto es muy muy importante bueno y podemos hay muchos modelos o sea esto no se puede visualizar directamente pero se puede concibir no es espacio vacío exactamente entre el límite del diámetro de átomo y su núcleo pero son nubes de electrones que van frenéticamente moviéndose alrededor de esto tienen que tener mucho ímpetu para resistir la atracción electrostática es decir para caer contra el núcleo que es positivo con carga positiva y hay hasta siete capas que llamamos periodos de electrones y cada capa representa mayor energía mayor alejamiento del núcleo entonces no es exactamente espacio pero es una nube de probabilidad de ubicación de estos electrones y según la óptica si se mira de alguna manera se puede observar como corpúsculo como una cosa puntual pero también opera en otra óptica como una onda pero sin ningún medio para su propagación antes postulaban un éter para pues medio de propagación de ondas de luz pero no existe entonces también existe en el universo una manera de eliminar todo este espacio y concentrar todo lo que es sólido en la materia entre sí y esto se llama materia degenerada o una estrella de neutrones los protones y neutrones cada uno tiene tres quarks que son dos tipos de quarks arriba y abajo uno tiene carga de positivo dos tercios otro de negativo un tercio entonces uno es neutral porque tiene dos de menos y el otro es uno positivo entonces se pueden oscilar hay reacciones que ocurren en un reactor nuclear de oscilación de un protón en un neutrón es decir descender la tabla periódica como ejemplo virilio 7 con cuatro protones y tres neutrones a litio 7 con tres protones y cuatro neutrones y también se puede subir la tabla atómica porque un neutrón se transforma en un protón así se produce plutonio para bombas atómicas de uranio por transformación de dos neutrones en protones entonces en un tipo de muerte de estrella en vez de explotarse o como residuo de una explosión que se llama supernova queda la materia degenerada dentro de una estrella no es ni líquido ni sólido ni gas es plasma que es un cuarto estado de materia no hay átomos sino solo núcleos positivos y eléctrones separados libres eléctrones libres la libertad absoluta y entonces cuando se afelmasa esto se se convierte en puro neutrón se desprenden los eléctrones entonces toda esta masa se concentra en una parte en 100.000 de su dimensión anterior y esto es lo más denso que podemos concebir en el universo y en esta reacción de desprender los eléctrones eso se llama radiación beta entonces para daros un ejemplo nuestro sol tiene un radio de casi 700.000 kilómetros o 700 megametros reducido toda su masa a una estrella de neutrones tendrá un diámetro de 7 kilómetros y aplicado esto y hablando de densidad de 1,4 gramos por centímetro cúbico que es la cuarta parte de la densidad de la tierra que es la más densa de los planetas se llega a 2,74 petagramos por 10 a 15 por centímetro cúbico o sea son cantidades inimaginables pero vamos a poner un término de la tierra que tiene un radio de aproximadamente 6.400 kilómetros o 6.48 6,4 megametros se reduciría a un esferoide de 64 metros de diámetro cabría cómodamente en el estadio Bernabéu y sí y entonces esto es nos puede con esto podemos visualizar cómo es la solidez en este universo estamos viendo no hay solidez estamos viendo espacio energético de nubes frenéticos de electrones sobre pequeños pequeños y muy aislados puntos que concentran toda la masa y la única parte sólida de esto los electrones no tienen solidez entonces menciono todo esto para decir que realmente es así no estamos viendo materia estamos viendo energía nubes de energía la superficie es toda energía y el mundo de la química es interacción electrónica con estas superficies muy alejadas de la materia del átomo bien entonces quiero ahora ir un poco a hablar de un poema en específico que yo leí en el colegio y no me tenía ningún significado si apreciaba la fabulosa economía de expresión y bella música de palabras pero no podía comprenderlo y se llama Las bodas del cielo e infierno de William Blake The Marriage of Heaven and Hell fue escrito en 1793 grabado sobre placas de metal con ácido una técnica que él inventó era grabador de profesión y pintado a mano solo se hizo creo que 17 copias sobreviven como 7 u 8 y debe de ser uno completo de los objetos más valiosos en el mundo pero esto después de tomar LCD y bueno tenía que tenía que tomarlo como 100 veces para sentir que ya lo había experimentado ya lo entendía y entonces en una cosa hay 4 o 5 interludios debo de mencionar que es una sátira del trabajo de Swedenborg el teólogo sueco hay unas como 5 interludios que se llaman un memorable fancy o una fantasía memorable y esto dice y eso es mi propia traducción los profetas Isaías y Ezequiel cenaron conmigo y les pregunté como gozaron tan rotundamente a afirmar que Dios les hablaba y si no pensaron de momento que iban a ser malentendidos y así ser la causa de la imposición Isaías me respondió no vi ningún Dios ni oí ninguno mediante una percepción finita orgánica pero mis sentidos descubrieron lo infinito en todo y esto expresa más bellamente escuetamente lo que estoy tratando de decir percibir lo infinito en todo y luego habla de la energía en este mismo poema y esto hay que mencionar que es antes de la teoría de la termodinámica antes de muchas cosas que tomamos por un hecho hoy en día todas las Biblias y códigos sagrados han sido las fuentes de los siguientes errores primero que el hombre tiene dos principios reales y existentes vis un cuerpo y una alma segundo que la energía llamada el mal proviene solo del cuerpo y que la razón llamada el bien proviene solo del alma tercero que Dios atormentará al hombre para la eternidad por seguir sus energías pero los siguientes contrarios a aquellos son la verdad primero el hombre no tiene ningún cuerpo distinto de su alma porque aquello llamado cuerpo no es más que una porción del alma discernido por los cinco sentidos entradas principales de alma en esta época segunda la energía es la única vida y proviene del cuerpo y la razón es el linde o circunferencia ulterior de la energía tercera la energía es el deleite sembiterno y yo me oso traducir esto a términos de física lo llamo William Blake se encuentra con Richard Feynman el premio Nobel de la física y gran bohemio marihuana también los contrarios la segunda parte primero nada es distintamente sólido la solidez no es más que un artefacto de la energía dadas las limitaciones de nuestro aparato sensorial dos todo viene instinto de energía la esencia de la materia mientras sea la conciencia la quinta esencia de la energía tres ni creada ni destruida la energía puede ser y es un deleite sembiterno y entonces esto tras la LSD me reconecté no solamente con estos conceptos de Blake pero con el mundo de la física y me guió hacia la química también y para terminar nada más os quiero dejar con otro pequeño pequeña joya de Blake que dice todo en cuestión de 19 palabras y de nuevo es mi propia traducción eso viene de una colección que se llama Augurios de Inocencia ver un mundo en un grano de arena y un cielo en una flor silvestre tener la infinidad en la palma de tu mano y la eternidad en una hora no suena bien debo leerlo en inglés to see a world in a grain of sand and a heaven in a wild flower hold infinity in the palm of your hand and eternity in an hour gracias vamos a ver rara vez se le da a un estudioso de la lógica la oportunidad de ver que relación tiene el lenguaje con las cosas a las cuales el lenguaje alude aquí la tengo así como un amable público que soporta pues bueno las paridas ocasionales de una mente descarriada ser ser que es la partícula que permite conectar todos los elementos lingüísticos y vamos a precisar los elementos lingüísticos brevemente verbos que son acciones sustantivos o nombres que vienen a representar lo que Jonathan llamaba protones o neutrones núcleos adjetivos adjetivos adverbios conjunciones y preposiciones algunas lenguas no utilizan preposiciones porque son como el alemán o el griego las sitúan al final de las palabras y entonces cuando nos enteramos del género del número eso no importa las personas cuando se ponen a hablar quieren de alguna manera remarcar poder el acento no saben ellos muy bien si en sí mismos o en las cosas a las que se refieren y entonces usan ampliamente esa parte del lenguaje que llamamos adjetivos los adjetivos tienen un pequeño problema que es que son polares digo tienen un pequeño problema en relación con lo que le pasa a los verbos lo que le pasa a los sustantivos por ejemplo si yo digo caballo caballo pero si digo no caballo no pasa nada no caballo no existe yo digo por ejemplo televisión wow ahí tenemos una sustancia digo no televisión no no sustancia sin embargo cuando hablo de adjetivos si no tengo el contrario no tengo nada alto bajo bueno malo simpático antipático liberado de la polaridad el verbo y el nombre en el lenguaje son como más fieles al ser que a su vez es una nube de probabilidad que se diluye en todo y que simplemente permite conectar una cosa con otra estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Jonathan de que la solidez bueno la solidez solo existe muy parcialmente en las sustancias las sustancias concentran la solidez del universo las sustancias son muy pocas la principal y yo pongo en duda que sea la principal por cierto sería ser mismo ahí me parece que es una operación no virtuosa ni sofística de Martin Heidegger coger el verbo ser y sustantivarlo creo que el verbo no se puede sustantivar porque el verbo es la parte de la acción y la sustancia es la parte de la acción ya realizada la acción que como el capital no necesita gastarse inmediatamente el resto de las partículas lingüísticas necesitan bueno ir siendo gastadas y por eso tenemos sus contrarios por eso metemos adverbios por eso las conjunciones conectan las palabras a mi entender la esencia de la realidad fíjense ustedes esencia los alemanes dicen ves en esencia como todo como sustancia todo viene de el verbo ser sustancia es lo que el ser es lo que el ser era siendo es un participio del verbo ser esencia pues es la reflexión del ser sobre sí mismo el ser como ser propiamente ser bueno la esencia de la realidad pues es todo lo contrario de lo que hemos soñado pensado imaginado deseado querido es lo que pasa lo que pasa o sea que por ejemplo da la casualidad de que ahora esta etapa está en este preciso punto aquí que no podemos jamás acercarnos remotamente a la variable de espontaneidad que tiene el mundo real el mundo físico hay un mundo soñado el mundo de las utopías hay un mundo deseado y hay el mundo que es soportar el mundo que es es la tarea de cualquier mente racional que lentamente se ha ido formando y aprendiendo no solo sus límites sino la infinitud del universo comíamos hace poco en el marisal y yo pensaba que el origen de una palabra era barbariensis y en realidad es barbadensis que tontería una R por una D luego alguien más en la mesa aclaró que Bahamas que parece tan anglosajón en realidad viene de Bajamar de un de un marinero andaluz que aquello dijo Bajamar debía haber una subida una bajada la realidad se distingue del mundo imaginado del mundo de la fantasía porque la realidad va siempre más allá porque la realidad es infinita en todas direcciones y ustedes me podrán decir cuántas direcciones hay y yo les diré infinitas estamos hablando de una dimensión transfinita constantemente en esa dimensión estamos es el honor de todo lo que ha llegado a ser a mi juicio pero aún mucho más el honor de lo que ha llegado a ser y encima tiene conciencia de sí es decir es esencia es reflexión los latinos decían amor veritas amor rey si amas la verdad es que amas las cosas como son y las cosas como son son impredecibles las cosas como son son inconcebiblemente densas nosotros no somos nada pero eso sí tenemos una ventaja no hay nada más que nosotros somos unos miserables ladrillos pero no hay más que ladrillos luego todo lo demás corrientes fabulosas de realidad fabulosa y aquí vienen las drogas estamos acostumados a mentirnos una droga en particular la dietilamida del ácido lisérgico hace imposible mentirse por eso buena parte de la humanidad no debe tomarla nunca porque tiene demasiada demasiada mentira dentro para poder seguir viviendo a otros a otros les ayuda a no seguir mintiéndose pero cuando se habla de que la lsd es alucinógeno tengo que volver a la genialidad de jonathan y decir no la lsd es el anti alucinógeno por excelencia alucinógeno pues por ejemplo es el programa de los partidos políticos contemporáneos si no podemos mentirnos y no podemos mentirnos después de tomar lsd y otras muchas sustancias Baudelaire decía el que el que nunca toma vino tiene un secreto importante que esconder a sus semejantes porque el alcohol es una droga desinhibidora y hay personas que no se pueden desinhibir porque naturalmente si se desinhibe pues resulta alguno puede ser hasta pedófilo y son cosas que no no son de recibo las drogas en principio a mi juicio están ahí como el resto de las energías potenciales de la naturaleza para hacer que el hombre sea más culto más controlado más honrado y sobre todo más consciente de sí y de esta tarea de humildad de aceptar lo infinito de la realidad es decir que el mundo no nos obedece que lo más que podemos hacer es conocer el mundo pero que la obsesión de mandarle siempre contiene una secreta obsesión de individuos a quienes deberíamos meter en la cárcel porque quieren ser domadores de personas y como mucho aceptamos el circo y que domen un oso o una pulga pero no que domen personas y este tipo de individuos lleva unos 5.000 años fastidiando al resto de la condición humana de manera insistente las drogas deben hacernos más controlados las drogas deben honrarnos deben hacernos más exigentes Jonathan es como mi hermano pequeño y los dos tenemos tenemos una pequeña batalla personal Fernando también pero es mi hermano mayor tenemos una pequeña batalla personal para que todo esto nos haga bien y para que todo este freedom para que todo este estar abierto a la realidad nos ayude a morir mejor y a que las personas luego digan fueron buena gente porque no se puede pedir nada más el que pida otra cosa es un demente no solo un demente sino un demente peligroso la yaguarga la yaguarga es una lsd flojita está bien yo la desecaría toda y evitaría creo buena parte de las peristalsis pero claro eso afectaría a toda la parte de ritual que ahora preside este tipo de fármacos y entonces probablemente desautorizaría a pues a los administradores que en vez de fiarse de los verbos y los sustantivos que son la esencia del lenguaje prefieren apoyarse en los adjetivos sin darse cuenta de que todos ellos son polares y lo mismo fu que fa si lo verdaderamente real es esa profundidad infinita esa independencia infinita que tiene el mundo físico los gregos decían físis queriendo referirse a esa espontaneidad continua y renovada a esa ese asombro ese oh dicen en inglés ese temor reverencial que debe suscitar Einstein dice yo de pequeño cuando vi unas limaduras de hierro atraídas por un imán ya me di cuenta de que aquello era todo misterio pero hay tantas personas que nos han dado cuenta de que todo es misterio pero no misterio del que puede resolver un mago sacando un conejo de la chistera misterio que puede despejar el paciente estudio el conocimiento la humildad el respeto y entonces si cambiamos la situación y empezamos a decir mira a lo mejor yo no voy a escribir nunca más adjetivos voy a apoyarme solamente sobre verbos y sustantivos con sus correspondientes preposiciones también voy a suprimir los adverbios nos encontraremos con que el mundo no es más que sustancia lo de siempre lo permanente y accidentes en el tránsito de sustancia al accidente y del accidente a la sustancia ahí me parece que está todo y bueno como ya llevamos mucho tiempo hablando me callo muchas gracias gracias